Justo el día que me retiro, me querés matar de un susto, vos amigas. Bueno, bueno, che, no me vas a retar el último día también, ¿eh? Ya tomé el antídoto, ya estoy bien, un poco de dolor de mandíbula, es como el dolor de muela, no pasa nada. Y menos mal, no me hubiese podido ir sin despedirme de vos. Pero eso no hubiera pasado nunca, estás loco, de alguna manera me hubiera hecho el momento para venir acá a despedirme de vos, si no, no me lo perdono jamás. Y yo no hubiese perdonado no verte la cara cuando veas esto. ¿Qué? No, mirá el autito, hace mil años que no lo veía. Sí, mirá lo que es esto. ¿Me lo regalaste vos este? Ajá. ¿De dónde lo sacaste? ¿Dónde estaba guardado? En la baulera, lo mandé a arreglar para que lo pongas en un lugar visible porque este autito significa los años felices que pasamos juntos, ¿no? Sí, es hermoso, mirá está igual aparte. Qué loco, ¿no? Vengo de reírme como un pavote y ahora... Ahora me vas a hacer llorar. Ni se te ocurra, ¿eh? Si vos lloras, yo inundo el living. Y haz lo que sos, carajo. Pensá que me entregaron un chico y dejo un hombre. Te voy a extrañar. Yo te voy a extrañar a vos, viejo. Igual... No te vas a liberar tan fácil de mí, ¿eh? No, no... No me llores, ¿eh? No me llores, ¿eh? Uy, esto es horrible. Te quiero, yo sabía, ¿no? Sí, pero yo, escúchame, te voy a ir a visitar, esto no es para siempre, ¿eh? Te voy a ir a visitar, te juro, una vez por mes, es así, acordate, una vez por mes, nos vamos a ver vos y yo. Viví. Sí, te juro que trato, siempre trato de vivir. ¿Te puedo decir unas cosas? ¿Qué? La vida es una sola. Te juro que pasa muy rápido. Víjito. Esto es mejor para vos, ¿eh? Yo sé que esto es lo mejor. Víjito, ayudo. Se mueve, boludo. Y lo llevo ya. ¿A ver, ahí? O lo llevo, ¿eh? Es en serio, te digo, me quiero ir con vos. Nos encontramos a las cinco de la tarde, en muñecas y las diez y nos vamos. Perfecto, me parece buena salud. Pará, sí, me lo hará. Me dábamos una cosa, nos tenés muy lupo, porque cuando se nos pase el efecto no nos vamos a acordar.